Está en Buenos Aires la ex senadora Piedad de Córdoba, gran negociadora para la liberación de los secuestrados por la FARC y la entrevistamos. Vamos a escuchar lo que dijo. Nosotros hemos escogido a Argentina porque Argentina en este momento representa políticamente, yo diría que la dinamización de lo que significa el quehacer de la política. Aspiramos a que este evento realmente fortalezca ese camino de construcción de civilidades para la paz. Y creo que ha empezado una dinámica que obviamente no se puede hacer sin contar ni con las guerrillas y con el gobierno fundamentalmente. Pero precisamente el esfuerzo de llegar hasta acá, de convocar mucha gente, de tener una agenda, yo creo que la esperanza de ese trabajo que tenemos que hacer. Se habla y ha trascendido y ha llegado la información aquí en Argentina de una carta que le habría enviado a Alfonso Cano a usted sobre la posibilidad de que esta sea la carta de la paz. Para empezar, un periodo de paz duro y fuerte y duradero en Colombia. Pues más que una carta no, no es eso, es simplemente un comunicado que me llegó a mí primero. Yo no sé si Ancol lo vaya a colocar, por eso nosotros no lo hemos puesto, dando, pues haciendo fundamentalmente un reconocimiento de todo lo que fue este proceso. Y me parece que tiene elementos muy importantes la carta que seguramente se va a analizar la próxima semana. Pero yo sí creo que hay un ánimo, hay una posibilidad y hay una especie como una generación de opinión en algunos sectores importantes del país de que este puede ser realmente un proceso que conduzca a la paz. Va a estar muy bueno este seminario porque además de Piedad Córdoba viene gente muy importante de Colombia, de Europa, viene Nidia Díaz, excombatiente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es miembro del Parlamento de El Salvador. Realmente vale la pena participar. Gracias. Gracias. Gracias.